¡Muy bien, chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow's Edge. ¡Amigos! Hoy se viene duda, o mejor dicho pregunta. ¿Cómo jugáis vosotros con este personaje? ¿Con mute? ¿Lo jugáis con MP5 o lo jugáis... Bueno, con MP5K o lo jugáis con la F... Perdón, con la FMG con la escopeta. ¿Cómo lo juegáis vosotros? Me he preguntado yo y... A ver no está mal jugar obviamente con la MP5K pero sí que es cierto que la gran mayoría de las veces que juegas con este personaje deberías jugarlo con la escopeta. Y te explico el porqué en este caso para ir rotaciones. ¿Qué ocurre? Que si como en este caso ya hay personajes como Oryx hay personajes como Smoke, hay personajes como Cabela, literalmente. Todos tienen gran impacto, escopeta o... o eso, ¿vale? O usabilidad para abrir. Entonces da bastante igual que este personaje esto me tenga escopeta. Bueno, a ver, da bastante igual no me refiero. No hace falta para cogerlo aquí. ¿Sabes? Vamos a ir para allá. ¿Vale? Hay alguien allí, una FMG. Me han sacado de llevar a mi compa. Vale, bueno, se da metido una cosa y si el Smoke está jugando con FMG, pues vale, vamos, también te digo. Pero bueno, nos hemos quedado con un mute... para tenerlos por nosotros. De hecho, vamos a ir para allá. Ya está tirando los Móbulos vos. Vale, se acaba de pillar. Okidoki. Vale, tengo láser. No tengo láser. Vale, pues me quedaré por aquí. Vale, tienen por aquí... ¡Oye, va! ¡Bomba! El bicho, vale, tenemos uno principal. Seguramente voy a jugar agresivo contra ellos, ¿eh? Bueno, estamos en un rank como tal. Y voy a jugar agresivo, ¿verdad? Vale, voy a ir para aquí un troncito. Vamos a ir para atrás. Ya que ya estamos aquí cubriendo dos personas. Vamos a ir para allá. Aunque aquí, en principio, deberíamos escuchar el salto, ¿vale? Si una persona salta a este escudo, deberíamos escucharlo. Pero espero que se vea todo bien, ya que he puesto todo en ultra. Aunque debería reinstalar todo en el PC. Es decir, debería hacer un formateo intenso en el PC. ¿Vale? Por lo dicho. Ah, se han ido todos. Bueno, entendemos que va a estar ahí por azul. Espera. Tengo que reinstalar todo, ¿vale? Porque me va como el puto culo del PC. Pero bueno. Vamos a jugar aquí bastante safe en esta primera ronda. Para ir un poquito viendo los niveles. Un poquito todo. Vale. Ahora pegar por aquí. Vale, tenemos por aquí el celdax. Vale, podemos ahora ayudarnos entre nosotros. Vale. Podemos ayudarnos. Ahí lo tenemos. Vale, ha muerto. Perfecto. Podemos ayudarnos ya que nada. Bueno, es que nada. Tenemos esto aquí. No hay nadie detrás. En fin. Tenemos todos los compañeros fuera de punto. ¿Dónde debería estar el 10? Voy a jugar toda esta partida gente con el MP5K. De que de hecho es una de mis armas favoritas. Por eso me gusta tantísimo el tema de Wamite. Porque es un arma que no tiene apenas el proceso. Y está muy chula, ¿verdad? Es muy divertida. Al menos eso, creo. ¿Dónde cojo en esta y al otro? Más o menos rápido dentro de las cámaras. Vale, solamente hay una. Pues no voy a jugar mucho, ¿verdad? No hay nadie. No hay nadie. Solo muere. O sea, bueno. Solo muere. Vamos a la siguiente ronda ya. Debería hacerlo el último. Tío, ¿dónde está ese tío? Yo tampoco quiero dar una kill de gratis, ¿sabes? Pues sé dónde está. ¿Quién es el que queda? No está, tío. No. El tío se ha quedado feca. Ah, ya te he entendido una cosa. Son cuatro para uno. ¿Qué sabes? No, pues no. Pues dos vergas arriba. Pues bueno, al final. Bueno, vale. Pues el tío estaba... Posiblemente ha entrado desde atrás, gente. Ha entrado desde... Pues el que ha hecho trasero. Ya que aquí no ve nadie. Pero bueno, aunque se lo hubiera intentado. A ver, lo ha intentado. También te digo. Ha ido bastante lento. Y desde aquí. Bueno, lo ha hecho ahí. ¿Vale? Yo pensaba que estaba jugando de manera. Que de hecho era la que estaba diciendo el tío este. En plan, tío. Muérete. O sea, mátate. Y veas a la siguiente. Vale, vamos a jugar nuevamente con Mukter. Mi amigo Mukter. Una P5K. Lo que me gusta es este arma, eh, tío. El daño no es que sea grande. O sea, no es que sea mucho más daño. Pero bueno. He hecho que hay. La verdad. Pero todo este daño no es real. O sea, este daño es como... No tiene mucho sentido. ¿Sabes? Porque... ¿Cómo han medido el arma de la escopeta? ¿Una escopeta 48 de vitraquita? No. ¿Sabes? No. De hecho, para que vosotros lo sepáis. Esa escopeta a una distancia de... Bueno, eh... Media corta distancia te tira al suelo. ¿Vale? Te tira al suelo de una. Pero bueno. Aquí debería abrir él. Lo he dicho. O sea, ¿en qué momento os utilizaréis vosotros? O mejor dicho. ¿Jugáis siempre con un arma en concreto? ¿O vais variando? Personalmente, si por mí fuera... Yo jugaría siempre con... Con escopeta. Más que nada porque... Vaya que voy. Purr. Voy a por ti, chaval. ¡Eje, te lo he! Hola, buenas tardes. Bueno. Me ha ido porque he matado a tres drones. Igualmente, mientras que estaba destruyendo a ese... Tenemos uno por aquí arriba subido. He escuchado... No está. Vale. Muchas veces ocurre, justamente lo que voy a decir. Que cuando tú... Eh... Disparas a algún sitio y hay un drone cerca. Se piensa que lo ha visto. O sea, se piensa que... Que ha visto al drone. O sea, que te ha visto el drone como tal. O el otro y se van a asfaltar. Y totalmente así o así. Como si veis que está por ahí un puesto disparado. Y a ver qué ocurre. Vale, vamos a poner esto aquí. Vale, buenos ADS. Uy, en verdad aquí está... Está bien potente esta zona, ¿eh, gente? Perdón, no sé a qué vida le he quedado... O sea, no sé a qué vida le he quitado... Le he quedado a... Vale, a mi compa. Vale, aquí no voy a poder hacer mucho. Pero bueno, al menos para inhibir y... Perdón, no te vengas por aquí. ¿Quién está por aquí? Orix. Vale, buen patenteito. Cómo sé que el tío está mirando para allá, ¿eh? Para mi compi. Porque justo ahí está salido por la puerta. Ahora vamos arriba. Me doy la señal, perfecto. ¿Qué es esto? Vale, vamos a subir esto. Vale. ¡Hoy va! ¡Hoy va! Ah, está fuera, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué pena! Vale, vale, vale. Es en el Riot, me lo sé. Sí, eso lo sé. Vale, vale, vale. Joder, no se ve que tenemos tan abierto eso. Me gustaría ver cómo tenemos eso abierto. Está abierto de más. Me veía de más, yo creo, ¿eh? No sé por qué estaba muy abierto. Bien abierto. Pero bueno, al menos ha muerto ese compi. A ver. ¡Ah, que justo no se puede ver! ¡Qué pena! Toma Zamoma. ¡Qué buena Zamoma la ha pegado! Vale. No tengo info de momento. Otra vez... No, es otro. Vale. Vamos a darle info, mis compas, por si acaso. ¡Oh, sí, balcón! O sea, dice que está fuera del balcón. Perdón, de... Sí, de la terracilla esa. Sí, está fuera de... O sea, el jacuzzi. Sí. Se acaba de tirar, no. Vale. Pues seguimos dando info a los compañeros, por si acaso, la verdad. Que luego el Joder me dice el caramelo. Bueno, mi gente. Sí, dice que es Baxter. Y luego me dice que es Baxter. Y dice que es Baxter. Sí, es Baxter. ¿Dónde era? Es un salario. Es un salario. ¿De atrás de ti o menos de atrás de ti? Sí, sí, sí. ¿Se ha ido otra vez? ¿Es un jacuzzi? Ahora sí. A ver. Hemos visto... Gente, hemos visto a Shaz en las escaleras, ¿verdad? Cosa mía. Estoy un poco empanado porque encima acabo de terminar de comer. Estoy bastante empachado. Estoy muy empachado de comida, ¿verdad? Que he visto algunos macarrones. Con natita, queso, bacon, atún. Que madre de lo señor. Como están de bueno. Y estoy bastante... Bueno, hemos comprado un puff para cuando aquí la doña quiera venir a verme. Para que no se siente el suelo. He comprado un puff, la verdad. Y se siente ahí tranquilamente. Y mira, aquí no me he dado cuenta. Digo, hostia. Vaya. Mira, de hecho, voy a enseñarlo. Es el puff. Sin la doña, obviamente. La doña se pondrá cuando quiera. Vale. Como he dicho que iba a grabar. Pues ella, luego le está. Sí me gusta. Claro que sí. Pero de hecho, estaba bastante empanado. Y realmente ha sido verlo. Pero como encima también yo no tenía sin jugar y tal. Digo, a ver. ¿Dónde lo he visto a esa persona? Digo, vale, vale. Sí, lo he visto en trozos. Vale. ¿Dónde ponemos aquí? Podríamos jugar. Vamos a jugar afuera ahora, eh. Vale. Uno. Vamos a romper todos los drones que podamos. Vale. Esta mira aquí. Bueno. Vale. Vamos a poner un mute debajo de esta ventana. Para que cuando entren los drones, pues, en fin. Mute todo. Aquí viene la dronera. Vale. Vamos a meter otra por aquí. Para que quite toda la información posible. Hacia este lateral. Vale. Aquí vamos a poner otro por si... De hecho, a la izquierda, ¿vale? Por si tira un, yo que sé, un X-Kairos o lo que sea. ¿Vale? Que inhiba toda esa posición. Vale. Aquí está. Al final no la ha puesto ahí. Me parece bien. Y esta no voy a ponerla aquí. Voy a ponerla aquí en el pasillo. Vale. Aquí en principio no debería verse... Sí, se ve así. Vale. Vamos a ir para arriba nosotros. Vamos para arriba. Hemos dicho que vamos a jugar arriba. Pongamos el recibo y vamos para arriba. ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Qué buena, amiguito! Vamos a apoyarle. Voy a estar subiendo ya arriba. Así que me subo cuidado. Vamos a estar ojeando un poquito. Voy a estar ayudando un poquito a mi amigo Jager, ¿vale? A mi compa. Vale. Vamos ya de aquí. No es necesario estar aquí ya. Vale. Ahí tenéis cuidado que no vengan por traseras. Nada. A mí que va volando, tú. Sobre todo... Sí, sí. No, el tío ese, tú. Con 140 de pin que va, tú. Vale, señor. Muy bien, amigo, muy bien. Se me gusta. Qué mejor es. Tengo un tiro a la derecha. Pues el... No, es este. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está, tío? ¿Cómo juegan tan lentos, loco? Así que no puedes jugar... A ver, puedes jugar agresivo al principio. Os lo he dicho. Haciendo lo que está haciendo este tío. No, no. No, no. No, no. No, no. Let's go. Yo voy a por este, tú. Te prometo que viste a ese notas y digo, hostias. Bueno, bueno, bueno. Pues no estaban, no estaban ahí. Vale. Lo he dicho. Juegan muy lentos, eh, tío. Y encima, claro, si viene una knock que es cero ruido. En fin. Ah, dice, ve fuera, niño gordo. Pues, madre mía. ¿Qué le vas a la gente al tío MET? ¿Por qué trae agresiva, amigos? Vale, vamos a coger... Uy, me hubiera molado un fachet. Ha sido algo diferente. ¿Qué ha dicho? ¿Quién es? Ah, bueno. Yo estoy cabreado. Yo estoy mad. Mad es como, sí, enfadado. Tú estás enfadado. Ja, 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 bla, bla, bla. Bueno, amigo, claro que sí. Vamos a coger una Twitch. Va, así quitamos inhibiciones y todas esas vainas. La gente se enfada mucho últimamente. Bueno, últimamente, siempre, ¿no? Pero últimamente... De hecho, el vídeo que publiqué ayer, que era el tío este, que además de primera, o sea, y además la gente que justifica eso, es el vídeo de un hater metido a mierda por esto, ¿vale? El vídeo es en el que yo juego con suscriptores. Esto porque estaba en directo, tal y cual, y podemos jugar con suscriptores un ranked. ¿Por qué? Porque si no me toco la cuenta principal No voy a poder jugar con todo el mundo Que quiera jugar conmigo a Ranked Entonces es bastante normal que juegue un Ranked O casuales o cada terrorista lo que me da de puta gana Pues me viene gente a decir Bueno gente han sido directamente tres imbéciles No tengo otra palabra No, es que no puedo jugar No puedo jugar Treyhard En un Ranked Como estaba jugando en ese vídeo Digo, es jugar Ranked O sea, es jugar Treyhard jugando una mira Y estando detrás de la mira ¿Qué hago entonces? Como si cojo un Mute y no pongo los Mutes ¡Uy, qué Treyhard! Ha puesto los Mutes ¡Uy, qué Treyhard soy! Voy a utilizar Twitch Hay gente más llorona, tío Totalmente absurda, eh, la verdad No tiene ningún puto sentido Pero bueno Así es la vida, la verdad Así es la vida de los llorones Y los amigos de los llorones Mira, tío ¡Uy, se ha metido de una, eh! ¡Ah, que no hay nadie en punto! Madre de la señora Dale, 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 hombre Todos adentro, claro que sí Bueno, espérate que adentro Yo me la llevo Me cago, tío Justamente, tío Puto, justo Justamente, tío Mira esto Justamente Cuando voy a entrar Mira esto Y la vida Se ha sobrevivido, eh Que lo veo Ay, madre de la señora Digo, espérate que entre Y me la como Ay, así es la vida Aquí Eh, y Treyhard Estabas mirando a la ventana Tío, hay gente muy llorona, eh, te lo digo Ahí se va a entrar Por cojones Hello Bueno, hay que re decir hello, ¿no? Pero es un poco extraño El hello ese Últimamente, a ver Yo ya me tomo todos los comentarios Uy, qué pena Ahora tienen el NT El NT nos trae Buen intento, ¿vale? Yo ya me tomo todos los comentarios Literalmente a Bueno, pobrecitos No saben lo que dicen ¿Vale? Porque son gente que está malita Joder, malitos La verdad Que un team justifique Que no puede jugar con suscriptores Una unranked Porque 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 yo lo ¿Vale? Porque directamente no hay ninguna justificación Porque directamente Se empezó a cojar desde el primer momento Porque pegué un C4 En todo ojete Además se lo peguen en todo ojete Porque creo que era O el glitch O el que estaba detrás Y luego durante la partida Nada más que estaba el niñato De los cojones Diciéndome No, es que no me has matado Jaja No me has matado ni una vez En plan, tío Si llevo 9 kills Tú has muerto 7 veces Por lógica Has muerto Más de 2-3 veces por mí O sea Bueno, lo de hecho La gente que lo justifica Y yo me lo paso bien Yo me lo paso bien Humillando a ese tipo de gente Porque Son imbéciles, la verdad Y los que ponen en sus comentarios En plan Que sí, creo que sí La verdad Y luego uno me lo puso En ese comentario O sea, en ese vídeo ¿No eras tú el que decías Que jugar tryhard en los TS Era de malitos? Obvio Porque no tiene nada que ver Jugar en los TS Con jugar en el juego oficial ¿Por qué? Porque los TS Como su nombre indica TS, T-Server Si doy el prueba Son servidores hechos Para probar contenido No puedes tryhardear O sea, no, no No puedes que te pongas Es que encima, claro Me dijo tryhardear Y además tryhardear Con abuelitos de pala Que me quejaba por eso Digo, bueno, que me queje O sea, eres un malito Y menos un TS O sea, que eres un malito Vaya Pero bueno Lo he dicho Gente, están malos Y hay que respetar La verdad Que ya de mañana Pues tendremos que pagarle Los demás Sus cositas Bueno Vamos al lío Mmm Están abajo Están abajo Están abajo Mendremos un hardbreaker Que en este caso es 6 Están abajo, ¿verdad? Sí Perdón, he puesto el juego En ultra, creo No sé si se ve Mejor Igual Peor No lo sé La verdad Pero bueno La vida ¿Vale? Vamos a ver Probablemente así A mí, a nivel de rendimiento Me da bastante igual La verdad No, no hay ningún tipo De nada O sea, no tengo ningún tipo De No noto diferencias Vaya Este tío Bueno, pues se ha entrado Voy contigo Ahí va Pero claro Se ha entrado Por tomar Vas a entrar por aquí Voy a entrar por aquí Ah, bueno Que iba a cazar ese Bueno, bueno Vale, ya que estamos Esquivo Esquivo, esquivo, esquivo Vale Parkour Bueno, al menos No tiene esa vaina Vale Vamos a romperle Leilays Vale Vamos a hacerlo rápido Vale, vámonos Vejo por aquí Muy agresivo Yo creo ¿Dónde está la llena? Ahí Pero este no está Ah, está aquí la llena Si me da un poco Más de info Sumo ¿Quién es? Uh, vale, vale Enchufa, enchufa No, ya está Ya está, ya está Aquí Vale Ya está Madre, me tenéis una paliza tú Te digo Pues vaya diferencia de equipo También te digo Pero bueno Gente Tremenda Tremenda Mujada tú Elima este WTF Y como no Los otros pues mueren Y DC Te retarde Bueno, esta mierda Retrasada Y la mente ha dicho Vale Gordo Y nunca ha visto Un Un Una almeja Vamos a decirlo así En fin Madre mía Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes